Estamos por aquí con la convocatoria de la carrera Rodolfo Vitela para este día 28 de noviembre a las 9 de la mañana. Les vamos a dar a conocer lo que es la convocatoria por parte de la Liga Municipal de Ciclismo de cómo va a estar en este año a nombre del presidente del ciudadano Gerardo Torres Ochoa, el cual les brinda un cordial saludo y pues se está apoyando con todo el gabinete, cuerpo de regidores y el H. Ayuntamiento, comité organizador para la realización de esta carrera. Vamos a tener dos categorías de manera especial, una de infantil libre y una para deportistas especiales. Vamos a tener cuatro categorías de infantiles y una categoría libre. En todas las categorías va a haber premiación para la categoría femenil y varonil. Esta competencia va a iniciar a las 9 de la mañana. La oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, gracias por su apoyo de siempre con los eventos. Quiero agradecer a las autoridades, al presidente municipal, señor Gerardo Torres, a la regidora de deportes, a Cabildo en general, a la licenciada Jessica, que han puesto todo su ímpetu en que esta competencia se lleve a cabo. Quiero agradecer porque lo que necesitamos es que se fomente y que sigan participando nuestros pequeños. Tenemos mucha calidad y capacidad, nada más tenemos que tratar de explotarla y dando la oportunidad que ustedes lo difundan es lo más importante. Les agradezco y les agradezco a todos los que han, de una u otra manera, al doctor Octavio Lucio, al señor Jaime, a todos ustedes que han colaborado siempre, no de ahora, sino en todas las anteriores ediciones. Sobre todo, como digo, muy agradecido y estamos… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!